Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito es el Señor y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, en lugares celestiales, en esa gracia superabundante del Señor, te bendecimos a ti y a tu casa, deseando que Dios pueda tomar de lo mejor, de los tesoros, en el Señor Jesucristo, para bendecir tu vida en este día. Sobre todo que usa la palabra que va a ser predicada a continuación, para sembrar lo eterno en tu interior. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a la lectura bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice así, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Más adelante dice, pero Dios que es rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por su gracia hemos sido salvados. Le ha parecido bien al Espíritu Santo, todos estos meses ministrarnos acerca de rendir y someter nuestra voluntad al Señorío de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha hablado acerca de la importancia de este mensaje, no solamente en este tiempo, sino en todo tiempo. El que es de Dios, la palabra de Dios hoy. Estamos en un proceso de Dios desde el día que creímos. Dios ha sido fiel. No ha faltado una sola palabra suya. Ninguna palabra suya ha caído en el suelo. Sus ojos están hacia nosotros y también al cumplimiento de su voluntad y de su propósito. Por eso nos salvó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estamos esperando el día de Cristo. El día donde el Señor vendrá a establecer su reino que nunca tendrá fin. El Señor Jesús nos advirtió que en los últimos días, que creemos que son estos días, la tierra iba a ser llena de tinieblas y oscuridad. Iba a saturar todo lo que es el planeta. El Señor nos habló de que el mal se iba a multiplicar en todas sus formas. Y anunció muchas cosas que nuestros ojos están mirando. Hay muchas evidencias de que este es el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente todo sigue igual. El cielo es el mismo cielo, como dice la poesía. El aire es el mismo aire. El sol sale cada día de la misma manera. Los hombres salen hacia sus labores, pero el reino de Dios sigue creciendo. El reino de Dios se sigue propagando. Dios sigue haciendo su voluntad. El Señor ha establecido un día en el cual ha de juzgar a todo el mundo por medio de Jesucristo el Señor. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo de favor del Señor. La iglesia conoce que estamos viviendo en ese tiempo de misericordia, de gracia. Dios ha extendido la gracia. Pero Jesús dijo que por amor a los escogidos, los días finales serán acortados. Yo le estoy orando al Señor que reduzca los días. Yo quiero ver ya el reino de Dios en la tierra. Pero sabemos que antes de que venga el reino de Dios, Dios tiene que cumplir muchas cosas. En la tierra, tiene que lograr propósitos. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El heraldo de Dios. El instrumento de Dios para dar a conocer a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús nuestro Señor. El Señor nos mandó a velar y a orar, y estar apercibidos, y estar atentos. Ilustró lo que iba a suceder en los días finales con parábolas. Y a través de Marcos, en su Evangelio dice, lo que le digo a uno, se lo digo a todos. Dios, velad, velad y orad. Y dice que levantemos siempre nuestra mirada al cielo, porque nuestra redención está cerca. Siempre ha sucedido que Dios advierte, llama, insiste, envía a sus profetas. Siempre ha sido así. Y son muy pocos los que se aperciben. Son muy pocos los que toman en serio la palabra de Dios. Es muy reducido el número de personas que permanece en esa palabra. Ustedes saben, Jesús dijo que así como en los días de Noé, será también la venida del Hijo del Hombre. En los días antes del diluvio, los hombres comían, bebían, y hacían sus tareas hasta el día que Noé entró en el arco. 120 años duró Noé predicando. Nadie oyó la voz de Dios. Dios, de la misma manera, hizo con Israel, y tenemos muchos ejemplos de cuando Dios advirtió que muy pocos creyeron a la palabra del Señor. Lo vemos en la primera venida de Cristo. Dios, a través de los profetas, Dios señaló de que iba a venir el Mesías. Y todos los profetas señalaron el día de la venida de Cristo en su primera venida, estoy hablando. Pero cuando Cristo vino a la tierra, solamente un puñado de personas, devotas, estaban alerta. Miren ustedes a los pastores que velaban en la vigilia de la noche. A ellos se le manifestó el Señor en el cielo a través de los ángeles, introduciendo al primogénito en el mundo con el cántico Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad de Dios a favor de los hombres. También se los reveló el Señor a aquellos sabios llamados los magos de Oriente que vinieron siguiendo la estrella. Y también aquellos dos ancianitos, Simeón y Ana, que Dios usó. A Simeón le dijo que él no moriría antes de ver la esperanza de Israel, o sea, el nacimiento del Mesías. Cuando los sabios llegaron a Jerusalén, pensaban que iba a ser el tema de toda conversación, que todo el mundo iba a estar hablando de que había nacido el rey. Pero se dieron cuenta que nada estaba sucediendo. Yo no sé si en ese momento experimentaron dudas, dijeron, pero ¿será que estamos equivocados y estamos siguiendo una estrella que no ha acontecido nada y nosotros estamos acá porque no es posible que el rey nazca acá y esto sigue igual? Y se le ocurrió ir donde Herodes, lo peor que hicieron. Y Herodes se maravilló y se asustó porque pensaba que ese rey le iba a quitar su reino y mandó a buscar a los teólogos de aquellos días, a los que conocían las Escrituras y los entrevistó. Y les preguntó dónde iba a nacer el Mesías. Y ellos dijeron en Belén, porque así está escrito en Miqueas 5.2. Tú, Belén, eres pequeña entre los millares de Judá, pero de ti saldrá el Libertador, el que será Señor de Israel. Sus salidas son desde los días de la eternidad. ¿Sabían? Conocían las letras de la Escritura, pero no tenían revelación. A los suyos vino, a los suyos no les recibieron, no les conocían. 1500 años anunciando que venía el Mesías. Llegó el Mesías y dos o tres personas nada más sabían que había llegado. Dios me dijo que así va a ser en su venida, en la segunda venida. Igual va a ser, igualito. Cristo va a aparecer de momento en la sube de los cielos y la gente va a decir, pero yo no sé, no se cumplió, yo estaba esperando que viniera el anticristo, que viniera tal cosa, que se cumpliera la otra cosa y todas esas cosas se cumplieron en nuestros ojos y no lo vimos. Y ahí está el Mesías apareciendo en la sube del cielo. No nos impresiona eso. Así como estamos nosotros que ni a mí decimos, así va a ser aquel día. Sin reacción. Sorpresa total. Porque yo no vine a hablar aquí de la venida de Cristo. Pero Dios me ha metido en el tema para introducir el tema. Porque Dios no quiere que usted se siente ahí como dijo un profesor mío como un saco de papa a recibir la palabra cada día sin tener una reacción. Sin tener una reacción. Es muy, muy triste ver. La palabra de Dios no pasa así. No solamente estoy hablando de nosotros, hermanos. Eso es un sentir mundial. Es el estado general de la iglesia con poca excepción. Dios nos habla, Dios nos insta, Dios nos amonesta. Vemos la palabra de Dios como el cántico agradable de un trovador. Y nos alegramos, aplaudimos. Hay momentos de excitación. Pero Dios quiere un pueblo percibido, pero que sea un pueblo firme en la fe. Un pueblo que no se deje mover fácilmente, que no se deje deslizar. Un pueblo que tenga los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Un pueblo que no se aclimate, que no se acomode a este mundo. Un pueblo que sepa que somos una nación santa en medio de todas las naciones. Y que fuimos salvados para la alabanza de su gloria. No sé cómo decirlo, pero siempre me ministra, me sacude, me estremece saber que eso va a pasar exactamente igual. Y vamos a decir tantos mensajes, tantas advertencias, tantas señales. Y no sonó la alarma tantas veces. Es como cuando suena la alarma de fuego y usted sale corriendo la primera vez y se da cuenta que no hubo fuego. Y suena otro día la alarma y usted sale corriendo y no hay nada. Era una falsa alarma. Y suena de nuevo la alarma y usted reacciona igual, sale corriendo y nada. Y el día que suena la alarma que en realidad hay un fuego, ese día usted se queda dormido. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Que cada vez que suena la alarma es una señal cumplida de la venida de Cristo. Y usted la ve hasta que pierde el efecto en su vida y dice ya suena y suena y suena y suena y todos los días suena y nada pasa. Y Jesús dijo que él venía como un ladrón de noche. Y siempre que habló de su venida habló de algo abrupto, de algo como un relámpago que pasa en el oriente y se muestra hacia el occidente, algo que viene rápido, alguien que, algo que, inesperado, pero increíble que es inesperado y tenemos dos mil años esperándolo. Tantas advertencias, tantos llamados, pues cada vez que Dios predica un mensaje es una advertencia. cada vez que Dios exhorta eso da advertencia. Cada vez que el Espíritu Santo toca tu corazón y te hace un llamado a dejar a dejar los malos deseos de la naturaleza como leímos la semana pasada que está viciada, viciada de los deseos engañosos. y Dios dándonos tiempo de gracia para que nos santifiquemos, para que nos consagremos a Dios de una vez y para siempre. Que no se, que no solamente cuando alguien nos habla, cuando alguien nos amonesta, cuando hay un tiempo de manifestación de la gloria de Dios en un culto. Dios anda buscando cristianos de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada mes, de cada año, de siempre. Hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres que viven la vida eterna aquí en la tierra, hombres y mujeres que tienen la fe gloriosa que una vez fue la de los santos, hombres y mujeres que están listos en todo tiempo para dar razón de la fe y de la esperanza que Dios nos ha dado. Un pueblo que sabe ser embajador del reino de Dios. Un pueblo que sabe que estamos en este mundo pero que no somos este mundo. Un pueblo que sabe que hay un tiempo señalado por el Padre. Un tiempo de gracia, un tiempo para predicar, un tiempo para llamar a los perdidos, un tiempo de advertencia a un mundo que se ha apartado de Dios para que el día de Cristo ninguno tenga una excusa diciendo a mí nadie me predicó porque la Biblia dice será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones entonces vendrá el fin. El Señor anunció que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar y Dios está haciendo una obra. Lo grande es que nuestros ojos tienen que abrirse para ver esa obra hay cristianos que están obrando hay cristianos que están predicando hay cristianos que son testigos hay cristianos que son adoradores que son que son sacerdotes que están viviendo su sacerdocio en su vida en su casa hay testigos de Cristo en todas las naciones que de día y de noche están orando gimiendo clamando por la venida del Señor hay un pueblo que está despierto hay un pueblo que está percibido hay un pueblo que no se duerme hay un pueblo como las cinco vírgenes prudentes un pueblo que espera el día del Señor un pueblo que almacena aceite para si el Señor viene a medianoche que tengan que tener recurso para poder encender de nuevo sus lámparas Dios quiere que seamos ese pueblo Dios nos ha hecho hermanos una casa profética para eso por eso siempre Dios nos está hablando de aquellas cosas que lo agradan de aquellas cosas que revelan su voluntad de aquello que es importante el Señor no nos es no 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 está no está presentándonos una distracción el Señor no nos no nos está predicando en un enfoque personal no como sucede en muchos lugares el Señor no está no está hablando aquí de un momento de excitación en el culto el Señor no está hablando aquí de un momento de unción en el culto el Señor está hablando aquí de formar carácter para la eternidad el Señor está diciendo que la mayor manera de manifestar su gloria y su aprobación en una ofrenda es cuando Él imparte añade y perfecciona tu carácter porque para Dios para Dios los dones son un medio para alcanzar la edificación de los santos pero Dios usa el usa el don el espíritu santo y el fruto del espíritu para formar caracteres para la eternidad Él nos está perfeccionando el pueblo sabio el pueblo entendido el pueblo maduro ese pueblo sabe que Dios debe ser el todo en nuestras vidas ese pueblo maduro sabe que todas las cosas están siendo sometidas al Padre que desde que Cristo ascendió y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres se ascendió desde la parte más baja de la tierra hasta la parte más elevada la diestra del Padre allí se sentó a la diestra del Padre y el cielo celebró cuando el Señor se sentó en respuesta al llamado del Padre ven siéntate a mi diestra que yo voy a poner a todos tus enemigos debajo de tus pies y Cristo se sentó a la diestra del Padre y el Padre dio un decreto a todos los ángeles adoren adórenle todos los ángeles adoren todos al Hijo porque el Padre ama al Hijo y toda la gloria le dio al Hijo y Él está allá arriba Él está allá arriba intercediendo por la iglesia está en sintonía aquí con el Espíritu Santo están conectados sin cesar el uno con el otro el Espíritu Santo está aquí guiándonos a toda verdad y cuando la iglesia adora en el Espíritu el Espíritu Santo está guiando la adoración y cuando estamos intercediendo en el Espíritu el Espíritu como dice Pablo hemos de orar como conviene no lo sabemos pero el Espíritu gime en nosotros con gemidos indecibles el Espíritu está gimiendo en nosotros y ese gemir lo pone el Espíritu Santo y lo pone porque es el gemir que el Padre quiere escuchar entonces esos gemidos indecibles pasan por el sumo sacerdocio de Jesucristo y Cristo toma esa oración y la presenta delante del Padre el Padre que ve que esa oración no es humana que esa oración nació de su mismo Espíritu y entonces oyendo el ruego del Hijo hace descender la lluvia de bendición sobre su pueblo por eso tenemos que estar sintonizados en el Espíritu para orar en el Espíritu para cantar en el Espíritu para servir a Dios en el Espíritu viviendo aquí la vida del Señor ese día el cielo se va a alegrar los ángeles van a querer estar con nosotros la tierra será llena del conocimiento de Dios la iglesia será levantada el diablo temblará los cimientos del infierno se van a tambalear se van a tambalear y el mundo sabrá el mundo sabrá que el Evangelio es poder de Dios para salvación y aquí vienen los días dice el Señor donde yo voy a traer la lluvia postrera esto comenzó con gloria y terminará como el Sol como el Sol que llega a su ocaso así como dijo el Señor así como el Sol nace en el Oriente y se muestra hasta el Occidente así será también la venida del Hijo del Señor el Evangelio comenzó en el Oriente allá en Jerusalén toda la Judea Samaria y llegó hasta lo último de la tierra cuando el Evangelio llega hasta lo último de la tierra así se va a propagar el Sol va va a arropar toda la tierra con la luz del Sol toda la tierra como dice Proverbios que el caminar de los justos es como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto así es la venida de Cristo así fue la predicación comenzó en el Oriente comenzó con gloria pero irá de gloria en gloria de gloria en gloria y cuando llegue el momento así como sucede al mediodía que el Sol está en toda su refulgencia brillando y sus rayos penetran por todos los lados de la tierra así va a llegar un tiempo de plenitud y Dios va a despertar aquellos que estaban apercibidos y los va a llamar y algo grande va a suceder en la tierra algo grande va a suceder en la tierra algo grande va a suceder en la tierra yo veo día profético este día día profético este día hoy hay una manifestación de que la ofrenda que le dimos al Señor en Manhattan ha llegado a la presencia del Señor esto va a aumentar la gloria va a aumentar como la luz del sol se va a aumentar la gloria de Dios así como sucedió con Noé cuando cuando el Señor abrió la puerta del arca y los animales comenzaron en parejas animales que fueron elegidos por Dios entre todos los leones Dios eligió un león y una leona y así entre todas las especies y cuando el Señor de una u otra manera hizo saber a los animales que había llegado la hora los animales venían de todas las direcciones hacia la puerta del arca así va a ser así lo veo yo proféticamente en mi espíritu que de momento la iglesia va a comenzar a moverse de todos los países en una misma dirección como el que va a seguir una caravana como todos que fueron citados a un mismo lugar y todos van caminando hacia el mismo lugar y se van a encontrar en el camino y va a decir hacia donde tú vas yo no sé donde voy pero el espíritu me está dirigiendo y será tocada la trompeta del Señor y el Señor va a llamar a su pueblo del norte y le va a dar un mandamiento al cabo del norte y le va a decir norte dame aquí a mis hijos y el norte soltará a los hijos de Dios y saldrán de todos los contornos de la tierra de la parte norte y luego se mirará hacia el sur y dará decreto al sur y le va a decir le va a decir al poniente al sur le va a decir dame acá mis hijos y el sur y el sur obedecerá al Señor y todos los del sur vendrán hacia el centro igualmente irá llamará al oriente hacia el occidente y Dios reunirá y convocará a su pueblo y la gente va a decir como sucedió en el día en el día del diluvio dijeron pero que es esto porque habían a los animales todos en pareja entrar al arca y el mundo va a decir que está sucediendo que está sucediendo y ellos van a decir esta no es la iglesia que se reunía cada domingo y dormía esta no es la iglesia donde había tantos escándalos y tantos problemas que predicaban una cosa y vivía otra y el Señor el Señor va a decir no esa no es la iglesia nominal que se reunía los domingos este es el remanente fiel este es el pueblo entre los pueblos este es estas son las vírgenes prudentes estos son los simeones estas son las anas estos son los pastores de Belén estos son los sabios de oriente estos son los elegidos de Dios estos son aquellos que guardaron la palabra aquellos que pagaron el precio aquellos que me creyeron dice el Señor aquellos que no se conformaron con este mundo aquellos que no tomaron en poco la palabra del Señor aquellos que tuvieron que le dieron la voluntad al Señor aquellos que dijeron Dios no predicó por muchos por muchos meses del orgullo porque quiere que el fruto de la humildad y la mansedumbre prevalezca en mí y yo renuncio a una vida de soberbia y me someto bajo la poderosa mano de Dios aleluya porque hay un pueblo que le va a preparar el camino al Señor y lo primero que Dios dice es lo que está alto que se baje toda la soberbia debe ser abatida por el polvo porque cuando pase la gloria de Dios toda cabeza debe estar sumergida en la arena para que pase el Rey de la gloria la gloria no va a pasar por un pueblo altivo que levanta su cabeza en señal de desafío como que se merece algo no es un pueblo que sabe que sabe que la gloria pertenece solamente a uno a ese que está pasando aleluya que Dios purifique mis labios que Dios purifique mi boca que arde el fuego del altar en mis labios y en mi corazón y que la santa unción profética como el como el sacrificio continuo como la ofrenda que arde como el sacrificio que se quema y se quema y nunca se quema como la farsa que ardía y no se consumía así sea el fuego de Dios que lo purifica todo pero que permanece pero que permanece lo que está alto va a bajar lo que está altivo va a bajar toda cabeza altiva irá al piso al piso porque cuando pasa la gloria de Dios todo tiene que estar hacia abajo dándole lugar a la gloria para que pase a la gloria porque el orgullo es lo que más entorpece la gloria de Dios Dios no camina donde hay altivez donde hay arrogancia y petulancia Dios no camina Dios agracia a los humildes y a los altivos mira de lejos y Dios va a preparar ese pueblo que va a estar quebrantado y humillado porque el ha preparado el camino al Señor y luego dice que lo que está abajo se levantará porque a los que bajan el Señor vuelve y lo sube porque a todo aquel que se humille será como exaltado y Dios va a decir lo alto se va y cuando está abajo lo que está abajo se suba todo lo que esté apocado caído yo lo levantaré dice el Señor para preparar el camino al Señor ese pueblo que se sabe humillar Dios lo va a levantar porque Jehová es que levanta la cabeza él levanta nuestra cabeza él levanta nuestra cabeza amén amén y todo aquel que andaba por camino torcido se va a enderezar todo lo torcido será enderezado todo lo sucio se limpiará porque hay que hacer camino para que pase la gloria de Dios hay un pueblo que le va a hacer camino al Señor ay yo veo ese pueblo de toda nación tribu y lengua veo ese pueblo que tiene ojos para ver oídos para oír y corazón para entender ese pueblo que no se durmió ese pueblo que tuvo apercibido ese pueblo que aprovechó el tiempo ese pueblo que aprovechó el tiempo que vivió en este mundo sabiendo que muy pronto iba a volar de este mundo esos que son peregrinos en la tierra que no se apegan a nadie que son extranjeros en esta tierra porque esta no es nuestra tierra aquí somos extranjeros pero somos ciudadanos del reino de los cielos aleluya el espíritu quiere hermano que se manifieste lo perfecto el espíritu quiere que se manifieste lo perfecto hay un pueblo que anhela lo perfecto hay un pueblo que gime por lo perfecto hay un pueblo que tiene hambre y sed de lo perfecto hay un pueblo que clama por lo perfecto hay un pueblo que le dice a Dios yo no me conformo con lo que tengo aunque tú me has dado mucho quiero la plenitud de aquel que todo lo llena quiero que me llenes quiero a Jesús quiero a Jesús viviendo toda su vida en mí quiero vivir la vida eterna en la tierra como Dios me lo ha enseñado ay santo es el Señor tonto como el diablo es aquel que piensa que después dio que el Señor dio a su hijo y nos dio al Espíritu Santo como garantía va a dejar de terminar lo que lo que falta tonto es el diablo en este negocio Dios lo ha invertido todo y viene a buscar lo que compró aleluya viene a buscar lo que compró viene a buscar una iglesia lavada por la sangre de Jesús comprada por el altísimo precio de la vida inmaculada del Hijo de Dios viene Dios viene el Señor con sus santos millares viene pronto el Señor la tierra será removida se sacudirá como un borracho y los hombres andarán como ciegos como dice el profeta turbados porque pecaron contra el Señor se esconderán en las peñas y en los montes y dirán a los montes y a las peñas caen sobre nosotros escondernos el rostro de aquel que viene en las nubes del cielo porque su gran día ha llegado y quien podrá estar firme el profeta dice que ni su oro ni su plata podrá salvarlos en el día de Jehová aquellos que acumularon riqueza y que vivieron para acumular riqueza cuando vean el oro y la plata y los dólares y el sueño americano y todos los sueños volar como jarasca van a decir miserable de mí como me atreví después de que Dios hizo tanto por mí a dar toda mi vida algo efímero y pasajero y yo sabía que esto tarde o temprano iba a ser finiquitado y terminado bienaventurado el pueblo que hace tesoros en los cielos donde la polilla no corrompe ni ladrón hurta ni mina bienaventurado ese pueblo dile a Dios yo quiero ser un ciudadano de ese reino tú lo eres pero yo estoy hablando yo estoy hablando porque Dios va muy pronto a distinguir y a separar los santos de los profanos y el profeta pregunta que 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 relación hay entre el trigo y la cizaña que relación hay entre el trigo y la paja Dios busca trigo Dios sembró trigo no sembró paja Dios sembró trigo no sembró cizaña el pueblo nacido de nuevo que vive en el espíritu se compunge cuando Dios habla por su palabra se estremece vive de cada palabra que sale de la boca de Dios arde su corazón cuando Dios habla y saca poder de la misma debilidad y le dice a Dios yo soy débil en Adán pero soy fuerte en Cristo yo soy fuerte en Cristo yo echo mano a la vida eterna y no estoy hablando de la salvación que ya tenemos segura echar mano a la vida eterna es vivirla en la tierra vivirla en la tierra es arrebatarla es una metáfora para decir que hay que ser valiente para arrebatar para arrebatar al diablo hay que ser valiente valiente para ponerse de parte de Cristo valiente para renunciar valiente para seguir en contra de la corriente valiente para estar para estar dispuesto a sufrir la afrenta y la vergüenza y las burlas de un mundo enemigo de Dios hombres y mujeres que no se avergüenzan del evangelio porque saben que el evangelio es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree hombres y mujeres como José que corren corren del pecado porque Dios nos ha enseñado que el que corre del pecado no es cobarde sino el más valiente porque está peleando contra sí contra sí mismo está peleando con los deseos de la carne con los apetitos que te quieren que te quieren arrastrar y yo veo en mi espíritu que el Dios del cielo nos hará todo el consejo suyo yo veo en mi espíritu que Dios no dejará a su pueblo privado de ningún nutriente espiritual Dios como chef está preparando alimento él está preparando proteína espiritual carbohidrato espiritual minerales espiritual minerales espirituales todo lo que necesita espiritualmente el cuerpo de Cristo para que todo el cuerpo vitalizado lleno de energía vivificado con la gloria del poder que levantó a Cristo entre los muertos con ese mismo poder con esa misma gloria y ese mismo ímpetu y fuerza con la cual Jesús ascendió al cielo y abrió el camino nuevo y vivo así con esa misma energía porque eso es lo que significa la palabra operación en la Biblia la operación de su poder es energía la misma palabra que se usa en castellano energía energía Dios usó la energía del Espíritu Santo para levantar a Cristo entre los muertos y esa misma energía lo hizo ascender al cielo y esa misma energía es la que te da poder para tú someter tu voluntad al Espíritu Santo la misma energía la misma energía que te hace decir en contra de lo que está dentro de ti yo renuncio a ese deseo y no seré más arrebatado por ese deseo ni arrastrado por ese deseo ni subyugado ni esclavizado por ese deseo porque yo soy libre en Cristo Jesús dan un aplauso al Señor amén aleluya aleluya yo le pido a Dios hambre permanente yo le pido a Dios sed permanente yo le pido a Dios lo permanente estamos cansados de lo efímero y de lo pasajero y de lo temporal estamos cansados de ser como las olas del mar en su faibenes voy para allá y vengo para acá eso se tiene eso se tiene que acabar el trono de Dios es eternamente estable el trono de Dios no se mueve en Dios no hay sombra de variación y el que nos llamó es el mismo que nos ha dado su vida el mismo que nos resucitó nosotros somos lo que es Cristo y Cristo está a la diestra del Padre y Cristo es Cristo es un fundamento eternamente estable como dije Cristo es la roca una roca que no se mueve una roca que es el fundamento de nuestra fe el fundamento de nuestra esperanza ancla tenemos como dice la canción y dice el epístolo a los hebreos estamos anclados estamos anclados y esa esa ancla esa ancla está adherida al trono de Dios por eso la embarcación de la iglesia ninguna tempestad ni huracán la mueve ancla tenemos que es Cristo esa es nuestra esperanza estamos anclados en Cristo estamos anclados en Cristo bienaventurado el pueblo que sabe almacenar que sabe guardar en su corazón esa amistad dice en mi corazón en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti así lo dice en el salmo 119 lo desea en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti pero ese mismo salmo él le pide al Señor que ensanque su corazón hay que pedirle dos cosas hay que pedirle Señor dame un corazón que retiene dame un corazón que retiene dame un corazón que guarda he guardado tu palabra yo quiero guardar la palabra yo quiero tener el corazón lleno de cada palabra en mi corazón hay un espacio para cada palabra del Señor y si tu corazón es el de Cristo tu corazón no tiene límite dile a Dios ven siembra aquí adentro todo lo que tú quieras yo guardaré nada ninguna palabra tuya caerá en el suelo ninguna palabra tuya volará 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 como la farasca todo lo tuyo será sembrado y dará fruto para vida eterna pídele a Dios tener un corazón que retiene que retiene que retiene hasta el fin que retiene cada palabra tengo una comunión con el Espíritu Santo cada día y dile al Espíritu Santo tú viniste a recordarme las cosas yo soy dado a olvidar y no estoy hablando de esta mente de esta mente y no estoy hablando a los que tienen cierta edad que ya han perdido un poquito la memoria estoy hablando de la mente espiritual estoy hablando pídele al Señor Señor yo quiero yo quiero que tú me recuerdes las cosas y el Espíritu Santo te va a recordar el mensaje de 30 años atrás en un momento dado con un rema palabra iluminada vendrá tu vida en un momento de crisis donde tú tú estás turbado o turbada y tú dices esto se acabó y tú no encuentras ninguna salida de momento vendrá la palabra del Señor como un rayo de luz a tu mente y no solamente para iluminarte a darte fe sino para equiparte para vencer en ese momento Dios quiere ser glorificado en tu vida hermano aleluya Dios quiere glorificarse en tu vida y en la mía amén amén sabe Dios de lo que tenemos necesidad hermanos de una cosa tenemos que estar seguros y es que Dios nos ama en Cristo porque ya nos amó en Cristo y nos sigue amando en Cristo todos sabemos que Dios es amor y que nos amó con amor eterno todos sabemos que Dios es bueno y que esa bondad nunca termina todos sabemos que Dios es fiel y que guardará su palabra para siempre y eso es lo que nos da seguridad pero Dios quiere que seamos consecuentes Dios no quiere que nuestros corazones sean vacías 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 huecas vacías que no retienen como Israel que no retenía no retenía dile al Señor dame un corazón que retenga que retenga los dichos de tu boca un corazón donde no se pierda nada donde todo quede almacenado en mi corazón dile al Señor yo quiero ser un depósito divino dile al Señor yo quiero ser un depósito divino pídeselo con todo tu corazón si está dormido espiritualmente despiértate que Dios está hablando hoy Dios está hablando hoy Dios está hablando hoy que tú no seas de esos que Dios tiene que amenazar para que despierten como hacen los religiosos Dios no quiere nadie que le siga por miedo o temor el amor y que afuera el temor Dios quiere personas que le amen y que le sigan por amor no hay fuerza más poderosa que el amor el amor no solamente vence el temor el amor vence hasta la misma muerte no hay nada más poderoso que el amor y ese fue el amor que te amó y ese fue el amor que fue derramado en tu corazón y el mío y ese es el fruto del espíritu que rige tu vida y Dios quiere que ese amor ese amor en tu vida te dé el poder para que tu voluntad se someta al Señor porque Dios quiere hacer todo lo que ha dicho y mucho más pero quiere un pueblo entregado por eso dame hijo mío tu corazón Dios quiere tomar tu corazón y el mío y tomar la voluntad tuya y la mía para lograr eso acá para lograr eso acá noten que últimamente el Señor ha dejado a un lado el orden del sermón ha dejado a un lado lo sistemático porque Dios está tocando la trompeta para despertar a un pueblo que duerme la trompeta profética y hoy se levanta el Espíritu Santo y dice el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia Dios habla hoy y no está hablando de la versión bíblica estoy diciendo que Dios está hablando hoy aquí a ti y a mí amén 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 gloria a Dios reten lo que tienes dice el Señor y que nadie arrebate tu corona reten lo que tienes reten lo que tú has recibido Dios aborrecía a la iglesia de la odisea una iglesia arrogante una iglesia altiva una iglesia autosuficiente Pablo dice de la iglesia de la odisea solamente dos veces habla la vida de la iglesia de la odisea Pablo dice tengo gran carga por la iglesia de la odisea original dice tengo gran agonía por la iglesia de la odisea y era para agonizar que nos siente que no deben sentir los profetas por la iglesia de hoy esa iglesia que decía soy rica estoy enriquecida y no tengo necesidad de nada hay una iglesia hoy que es carismática como la iglesia de Corinto que dice Pablo que a la iglesia de Corinto no le faltaba ningún don ningún don y se lo dice entre ustedes no falta ningún don quiere decir que estaban los cinco ministerios estaban los nueve dones y estaban asunciones también u operaciones del espíritu era una iglesia carismática llena de carisma pero era la iglesia más carnal de todas dice Pablo pecados vicios que ni aún se nombra entre los sentiles y la iglesia de los dioses dice yo soy rica estoy enriquecida y no tengo necesidad de nada puede una iglesia ser rica si Cristo está a la puerta tocando puede una iglesia ser rica cuando Cristo está en la puerta y no lo dejan entrar y si Cristo está afuera que significa que lo echaron él se fue no hay una iglesia más pobre que aquella iglesia donde Cristo está a la puerta no estoy diciendo a la puerta de este lado sino a la puerta del otro lado tocando él dijo yo soy la puerta de redil y redil es la iglesia y la puerta está a la puerta tocando y rogando que lo dejen entrar esa es la iglesia que decía soy rica estoy enriquecida y no tengo necesidad de nada hay una iglesia que tiene muchos edificios hospitales escuelas infraestructuras muchos coros de muchas voces han crecido numéricamente tienen dinero que no cabe en el banco otras iglesias tienen muchos dones espirituales no falta como en Corinto ningún don están enriquecidos porque Cristo los ha enriquecido pero Cristo está a la puerta allá afuera tocando porque quiere entrar Cristo quiere entrar una vez un mendigo apestoso lo echaron de la iglesia porque tenía mal olor y él estaba llorando en la puerta de la iglesia llorando porque lo habían sacado y dice la anécdota que llegó Jesús a la puerta y le dijo ¿por qué lloras? dice Señor me han echado afuera y lloro porque me sacaron y Jesús le dijo consuélate que no eres el único que estás afuera yo estoy aquí contigo a mí también me echaron tú sabes cómo se echa Cristo no es diciendo vete cuando se ofende al Padre Cristo se va cuando no se acepta lo que él hizo y se menosprecia el don que él nos dio en su sangre Cristo se va sale entiende que estoy hablando metafóricamente el Señor no deja a su pueblo es una manera del Señor manifestar su desagrado ¿entienden ustedes? desagrado se va pero está ¿entienden eso? fue un contradictorio se va pero está se queda porque no puede abandonar a su pueblo pero se va porque rechaza nuestra conducta si hay algo que ofende a Dios es el menosprecio a su don es cuando no valoramos lo que él nos da y lo que él hace por nosotros Jesús cuando habló del valor de los dones de Dios dijo no hay las perlas a los cerdos las perlas son las gemas preciosas que Dios nos ha dado no deben estar tiradas siendo holladas y pisadas por los cerdos Jesús habló de nosotros como la sal de la tierra y dijo si la sal pierde su sabor no sirve sino para ser hollada por los hombres porque ¿por qué dijo así? porque la sal fue creada por Dios fuera del aspecto químico de la unión de los elementos que forman la sal cloruro de sodio yo no estoy hablando yo estoy hablando del uso de la sal y si el Señor el Señor la sal tiene dos propósitos dar sabor a los alimentos y preservarlos cuando la sal pierde su sabor no sirve sino para ser hollada la iglesia está en el mundo para darle sabor sabor al mundo el sazón no lo tiene el mundo el sazón lo tiene la iglesia y si la iglesia viviera haciendo sal el mundo todo lo que probara lo percibiría como insípido tú tienes el sabor de vida para vida tú tienes el sabor de vida para vida iglesia tú tienes el sabor de la vida nosotros estamos en el mundo para preservar ¿saben lo que preservar? para que el mundo no se siga descomponiendo más si nosotros dejamos de hacer nuestra función como sal el mundo todo se vuelve insípido y el mundo se va a seguir descomponiendo y si el mundo se está descomponiendo más y más es porque la iglesia está dejando de ser sal y cuando la sal pierde su sabor entonces no sirve sino para ser hollada por los hombres o sea hollada significa pisada como las perlas los cerdos un cerdo no sabe lo que vale una perla y le pasa por encima la pisa y ni siquiera mira hacia abajo y si mira abajo para comer pero ni caso le hace a la perla porque no sabe el valor de la perla no sabe el valor de la perla así la iglesia no sabe el valor de la perla y yo te voy a decir así usando la misma parábola todo aquel que pisa las perlas de Dios es un cerdo no se ofenda es peor el sentido espiritual que el natural es ser un cerdo pisar el tesoro de Dios no hay manera de evaluar a alguien que sea sal que se convierta en insípido pero hay un Dios que no solamente nos ha hecho sal y perla para darnos valor y darnos utilidad como perla tenemos valor y como sal somos útiles la iglesia no solamente tiene brillo la iglesia tiene utilidad la iglesia no solamente tiene gloria la iglesia transforma las vidas la iglesia sirve al mundo y suple todas las necesidades del mundo porque la iglesia tiene la vida de Cristo y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria denle aplauso al Señor alábele 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 denle culto denle culto amén alégrese la estéril la que nunca ha dado a luz porque más serán los hijos de la estéril de la que paría Dios va a abrir los vientres lo va a abrir en el sentido físico y estéril van a dar a luz para dar testimonio de que Dios se está obrando de que nada es imposible para Dios pero hay iglesias estériles que van a comenzar a dar hijos para el reino de los cielos no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios si tú lo crees tú vas a ver muchas cosas antes de que el Señor venga muchas cosas yo te digo esto no se quedará así esto no se queda como está esperemos pronto una participación poderosa gloriosa definitiva y determinante de nuestro Dios que tenga fe que lo crea y que lo crea que alabe aleluya 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 amén 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 que arda que arda que arda que arda aleluya la ofrenda que se queme arde en el altar el corazón que recibe la palabra con el fuego de Dios que le arda el corazón porque nuestro Dios es fuego es fuego consumidor pero es fuego como la zarza que se que quema 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 pero nunca nunca se apaga nunca se consume el fuego consume pero no se consume ¿te entendían eso? el fuego de Dios consume pero no se consume o sea no termina con esa esa zarza te representa a ti a mí ese fuego se sobreentiene que te queme y que te consuma pero el fuego está en nosotros y lo único que consume son las hojarascas y la y la maleza y las y todos los vil que hay en nosotros como hace el fuego con el oro que todo lo que lo que es inservible como nuestra fe que como el oro pasa por el fuego hay una depuración porque el fuego eso es lo que hace el fuego todo lo prueba el fuego todo lo prueba por eso Dios envía las pruebas para todo lo que sea paja o harasca salga de nosotros así que deja de quejarte y de llorar tanto y deja el espíritu de víctima hay de mí que parece que parece que nació al revés o me levanté con el pie izquierdo yo no salgo de una yo no sé si me hicieron brujería no de Jehová son los pasos del hombre él está guiando tu vida amén 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 no hay nada que provenga del padre que sea para perjuicio o daño de sus hijos aún el juicio de Dios es misericordia porque el juicio de Dios es disciplinario el juicio de Dios es para separar de nosotros lo vil lo santo de lo vil es para fortalecernos es para que eso malo salga de nosotros y Dios está hablando de fuego porque Dios va a purificar a su iglesia va a purificar va a purificar cuando usted enferma de una enfermedad urgente desconocida y usted se desmaya ya sea por un infarto un derrame cerebral una parálisis llaman a la ambulancia y lo llevan al hospital hay personas que llegan allí inconscientes no saben lo que sucedió desconocidas porque están así muchas veces cuando alguien desmaya es un recurso del cuerpo para decir que algo no está bien internamente los síntomas revelan que hay causas que producen enfermedad o enfermedades en nosotros si no hubiera síntomas muriéramos y no supiéramos por qué cuando una persona desmaya el desmayo es un recurso y muchas cosas que nos pasan en el cuerpo es una señal y usted cae en una cirugía y lo llevan urgentemente a cirugía y usted no sabe después que usted despierta es que le dicen que fue lo que sucedió y estoy diciendo esto porque cuando yo profetizo yo veo imágenes y Dios me hace me hace me revela lo que significa eso y yo profetizo y lo que yo veo que muchos caerán en ciertos estados ahora estoy hablando espiritualmente aunque se manifieste en el cuerpo y no van a saber por qué y Dios dice tú estabas tan mal que yo yo hice que tú te desmayaras para poder operarte en ese estado inconsciente porque tú has almacenado males en tu cuerpo espiritual por muchos años hay cáncer hay gangrena hay cosas raras extrañas en ti y Dios te dice hoy te lo dice para cuando ocurren estas cosas tú no te maravilles como dice ¿qué está pasando? y cuando tú llames a la iglesia para que te pongan en las 24 horas de intercesión Dios va a revelar a los intercesores que esa enfermedad no es para muerte sino para que el Hijo de Dios sea glorificado estoy profetizando Dios cuando tú vas a un hospital tú eres una persona indefensa te tienes que someter a los médicos tú no tienes opción así va a pasar tú caerás en un estado donde Dios dice ahora yo soy tu médico ahora yo voy a tener yo soy el que voy a actuar en ti porque tú toda la vida descuidaste tu cuerpo yo estoy hablando del cuerpo físico pero estoy hablando espiritualmente ¿me están entendiendo? estoy usando la metáfora con el cuerpo físico para hablarte de lo espiritual entonces Dios te dice por años no te alimentaste bien con la palabra venía a la iglesia solamente el domingo llegaba tarde al culto leía la Biblia a veces te descuidaste no había oxígeno en ti no había agua en ti no había nutriente en ti y enfermaste y estás enfermo y si hubieras seguido así te mueres espiritualmente pero como yo te salvé en Cristo Jesús y en ti hay vida tengo que intervenir entonces tú caerás bajo la poderosa mano de Dios donde tú no vas a tener ningún control oígalo bien así cuando llegas al hospital y te operan y te llevan a decir que tú no tienes control tú te entregas como un corderito así Dios va a tratar contigo en otras palabras misericordia Dios lo va a permitir para arrebato entrar entrar de arrebato a tu vida entrar abruptamente a tu vida y eso eso se llama intervención salvadora intervención salvífica entra a salvarte en otras palabras si no fuiste capaz de cuidarte ahora déjame sanarte es bueno o no es bueno es misericordioso o no es misericordioso aleluya vas a entender lo que dice la palabra no como un mandamiento aprendido o un mandamiento memorizado va a llegar a ti la vivencia de la palabra a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien aquellos que de acuerdo al propósito son llamados aleluya amén aleluya como le dijo Efraín a Dios yo andaba como yo andaba como el animal como un animal resistiéndote usando mis cuernos para resistirte pero te acordaste de mí y dijiste ay mi Efraín y el Efraín le dijo a Dios arrepiénteme y seré arrepentido conviérteme y me convertiré Dios lo va a hacer en ti te va a dar arrepentimiento te va a dar conversión porque ya depositó vida en ti cuando Dios deposite luego el viene a hacerlo fecundar el viene el viene a terminar el trabajo tú le crees a Dios Dios no puede ser vencido de lo malo y todo lo que sea operable en ti Dios lo va a sustraer con sus instrumentos de cirugía pronto tú vas para cirugía el cirujano divino hará en ti una operación de su poder y después que tú salgas de cirugía tú vas a despertar con una conciencia de gratitud a Dios y tú vas a decir nunca más entregaré mis deseos y mi voluntad a mis caprichos desde ahora en adelante el Dios que me operó del mal y que extirpó todas mis siembras carnales y que me resucitó en Cristo Jesús estoy hablando del Estado que Él te va a sacar tú vas a decir nunca jamás entregaré mi vida a los deseos engañosos pero ahora por experiencia porque la experiencia con Dios da convicción 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 ¿saben ustedes? el pecado es un misterio porque el pecado comenzó en el cielo donde todo era perfecto si un ser como Lucifer que era un querubín pecó entonces significa que el pecado puede ocurrir en cualquier momento en cualquier momento aún en el cielo porque ya pasó una vez algunos lo atribuyen al libre albedrío que Dios le dio a toda criatura yo te estoy diciendo esto para decirte lo siguiente según enseña el Evangelio con la vida y la muerte de Cristo Dios reconcilió todas las cosas las que están en los cielos y en la tierra con la sangre y su cruz dice la Biblia Él reunió todas las cosas arriba y abajo la Biblia revela que el pecado nunca más volverá a surgir en el universo no porque no haya posibilidad sino porque ahora los ángeles y todos nosotros redimidos vamos a aprender de lo que le pasó a Lucifer de lo que le pasó a Adán y de lo que nos pasó a nosotros y lo que hizo que Dios enviara a su Hijo y la sangre de Cristo no solamente nos va a sanar sino que nos va a ser una vacuna para que nunca más vuelva a surgir la enfermedad del pecado ahora por experiencia los ángeles no caerán ahora por experiencia nosotros no volveremos al pecado por experiencia la experiencia con Dios trae convicción trae convicción amén así que cuando Dios comience a tratar contigo dale espacio a Dios dile Señor aquí estoy soy tuyo te entrego mi vida porque ya te entregué mi voluntad haz conmigo lo que tú quieras porque yo sé que todo lo que procede a ti me beneficia me conviene porque tú no haces nada indebido porque tú eres Dios estamos entendiendo ahora no digas tú como decían de Pablo hagamos males para que nos vengan bienes no lo que tienes que hacer es saber humillarte delante de Dios y decir Señor ponle pare a mi vida ponle pare a mi desenfreno quiero entregarte mi voluntad me has hablado tanto de la voluntad yo no quiero entregársela a mis deseos yo quiero que tú reines en mi vida que tú seas Señor en mi vida porque aparentemente toda esta palabra profética yo no me he detenido a hablar de los deseos pero eso es lo que Dios de eso de eso está hablando Dios saben ustedes que el libro en la Biblia que más habla de Dios es el libro donde no se menciona a Dios y es el libro de Esther Dios no aparece y no hay libro que hable más de la soberanía y de la intervención de Dios no es necesario mencionar su nombre su nombre está aunque no se mencione el nombre está en ti el nombre está en ti amén el nombre está en ti y todo lo que Dios te ha dicho hoy proféticamente profetizándote lo que él piensa hacer y tratando de despertarte es preparando tu corazón para que él pueda hacer lo que ha decidido hacer porque amados Dios te va a estimular también a preparar el camino porque Dios sabe cómo hacerlo Dios sabe cómo llamar tu atención Dios sabe cómo presionarte para hacer algo él sabe cómo hacerlo no con el espíritu de la religión que viene con condenación y te amenaza y claro todo el que es amenazado y dices vamos a andar al fuego nos va a destruir me va a enfermar no, no, no Dios no al cielo nadie entrará asustado sino enamorado de Cristo amén nadie entrará asustado al cielo sino con convicción yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive yo sé quien es Cristo yo sé que aún desee que está mi carne estoy hablando espiritualmente porque así como Job dijo Job dijo yo sé que mi Redentor vive y aún desee que está mi carne yo con mis ojos veré a Dios tomen esa palabra ahora espiritualmente yo sé que Cristo vive y aún desecha esta mi naturaleza adánica yo sé que en espíritu voy a vivir glorificado en el cuerpo de Cristo a semejanza del cuerpo resucitado de Cristo la carne tuya fue crucificada en la cruz y ahora está siendo crucificada juntamente con Cristo y un día va a ir a la tumba del infierno y tú te quedarás glorificado porque en Cristo solamente muere la carne para que vive el espíritu el que comenzó su buena obra la terminará hasta el día de Cristo dale el aplauso al Señor aleluya aleluya amén amén voy a hablar en el lugar tuyo voy a hablar en primera persona pero te estoy incluyendo a ti yo estoy hablando de ti también yo estoy seguro muy seguro demasiado seguro perfectamente seguro porque mi seguridad está en aquel que no cambia que no varía estoy seguro muy seguro porque mi seguridad está en que Cristo murió resucitó está la vida del Padre viene por mí estoy seguro porque Dios envió a su espíritu y Dios lo que comienza lo termina estoy seguro porque Dios estoy seguro porque Dios es mi Padre y el Padre mi Padre es bueno y es fiel mi Padre no se deja provocar por mis debilidades mi Padre cuando estoy mal me disciplina y me castiga pero no me abandona porque es mi Padre estoy seguro porque Él es bueno estoy seguro porque Él es generoso y misericordioso estoy seguro porque Él es compasivo estoy seguro porque la promesa dijo que lo que comenzó en mí lo va a terminar vivamos en seguridad porque no hemos recibido un espíritu de inseguridad sino de seguridad en Cristo y eso es lo que hace la palabra te da seguridad cuando el diablo te diga que hay esperanza para ti tú le vas a decir esa palabra yo te la revierto la única persona que dice la Biblia que no tiene esperanza eres tú tú vas para el infierno y eso está proclamado por Dios pero yo voy para el cielo porque me salvó no cambia amén amén la seguridad y la certeza de la fe agrada a Dios y atemoriza y ahuyenta a los demonios la fe la certeza de lo que no se ve sin fe es imposible agradar a Dios si cuando le creemos a Dios Dios es agradado y el diablo se asusta y corre porque no hay nada que el diablo le tema más que un cristiano firme en la fe la Biblia dice resistir al diablo y yo voy a ir a vosotros al cual resistir firmese en la fe la firmeza ahuyenta al diablo la firmeza la firmeza ahuyenta al diablo cuando los 70 vinieron diciendo Señor en tu nombre los demonios se nos sometían Jesús dijo yo me voy al diablo como un rayo que cae del cielo porque cuando la palabra de Dios se cumple en los santos y llega el reino de Dios por medio de Cristo el diablo cae como un rayo hazlo caer en tu vida échalo fuera de tu vida resistelo con la firmeza en la fe porque Dios se está hablando y Dios te trajo aquí para hablar dale gracias a Dios que te trajo si tú vacilaste hoy si vengo no vengo por alguna razón dile gracias Espíritu Santo porque mi deseo no prevaleció sino el tuyo porque tú me hablaste hoy porque te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa lo que Dios dijo hoy lo sembró en ti lo sembró en ti y tú me vas a decir pastor perdone pero yo no lo sentí y yo te voy a contestar porque la operación fue con anestesia o no no habló de cirujano hoy porque esto no es que lo siento no lo siento ya te dije que te va a llevar al hospital y tú no vas a ver que va a pasar y cuando saques de cirugía no tienes cáncer no tienes nada usted vino aquí podrido pero tienes odo nuevo aleluya mi alma te alaba Señor y mi espíritu se regocija en ti en este día amén 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 aleluya ay san ay yo compusiera una canción que le pasa a Dios hoy que le pasa a Dios que le pasa a Dios yo no sé lo que le pasa a Dios y Dios responde lo que me pasa es que te amo lo que me pasa es que estoy haciendo la obra en ti lo que me pasa es que me disfruto haciendo mi voluntad que me gozo manifestando misericordia es tan fuerte su divino amor hacia nosotros el amor ostinado que no importa lo que tú hagas el prevalece como su palabra dice que el bien y la misericordia te van a seguir siempre a ti a tus hijos a tus nietos porque eso lo dijo Dios y Dios no miente la palabra lo dice así Zacarías 1 la palabra nos va a perseguir hasta que nos alcance amén lo que pasa que el trato contigo va a ser o poco violento o medio violento o muy violento y algunos que se lo ponen fácil al Señor como como el silbo apacible y delicado que sintió el profeta Elías pero Dios con alguno vendrá con un terremoto con otro vendrá como un fuego saben ustedes porque a Elías le ministró con silbo apacible y delicado porque Elías estaba muy afectado muy deprimido muy turbado muy celoso por lo que estaba pasando en Israel y Dios ministra de acuerdo a la necesidad pero el que está descuidado y oye la palabra y no le hace caso dice Dios este necesita un terremoto hay que despertarlo con un terremoto sacudirle la cama tirarlo para arriba y para abajo y no diga que son los demonios que te movieron la cama Dios te va a estremecer estoy profetizando y algunos van a salir han visto una persona cuando se prende fuego dice Dios es que tú estabas tan apagado que tuve que encenderte y dice Dios y algunos van a decir las remanes y van a decir señor y esa brisita tan suave dice Dios es que yo sé acariciar a los que me aman a los que me obedecen a los que aprecian mi palabra ellos no necesitan fuego ni terremoto porque ellos siempre están siguiéndome tienen el celo de Elías están preocupados por mi pueblo por mí por mi prestigio por mi reputación por mi gloria ay señor en este verano tan caluroso mándame esa brisa fresca usted decide como quiere Dios que Dios se le ministre pero como quiera te va a ministrar sea con terremoto sea con fuego o sea con silva pasible Dios ministra tú decides yo decido por el silva pasible y delicado cuánto deciden por el silva pasible y delicado pónganse en pie los que quieren el silva pasible y delicado y denle un aplauso al Señor aleluya amén 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 ay oh gloria a Dios yo veo que Dios enviará mensajeros con boca llena con fuego en la boca hablar la palabra de Dios que si va a hablar va a hablar va a hablar por las piedras por los mudos pero va a hablar porque llegó la hora de hablar levanta tus manos Padre bendito Dios bueno y eterno hiciste lo que tú quisiste hacer ni yo mismo fui sorprendido por tu espíritu así me gusta que tú vengas abruptamente que tú nos arrebates en el espíritu santo porque necesitamos un arrebato Señor así como Señor fue arrebatado Elías arrebata no Señor arrebata no Señor yo sé que un día tú vas a arrebatar a la iglesia como arrebataste a Elías pero Señor yo estoy hablando de como dice Jesús el reino de los cielos hace fuerte solamente los valientes lo arrebatan tú tienes que arrebatarnos Señor tú tienes que sacudirnos Señor tú tienes que obrar como tú quieras pero queremos que tú obres Señor aunque decimos que queremos decirlo apacible y delicado pero preferimos el terremoto pero no nos dejes a a expensas de lo que nos de nuestro extravío envía el fuego si tú quieres pero queremos una intervención tuya en nuestras vidas tú eres nuestro Dios nosotros somos tus hijos Señor redimidos por la sangre de Jesucristo y aquí estamos abre abre los brazos al Señor en señal de entrega pon el pecho hacia arriba y no para mostrar altivez sino necesidad y dile al Señor dame ese corazón que tú hablaste al principio y deposite en mí todo lo que tú quieres y dame un corazón amplio Señor dame un corazón amplio Señor un corazón donde pueda caber todo lo tuyo pueda caber tu gloria Señor dame ese corazón Señor receptivo que valora que estima todo lo tuyo en el nombre de Jesús que guarda que guarda las perlas Señor que guarda los tesoros del reino de Dios oh Señor quiero queremos continuar siendo la sal de la tierra queremos seguir siendo ese remanente fiel Señor aquí estamos Padre en el nombre de Jesús imparte 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 toca con el fuego los corazones enciende enciende que algo grande pase desde hoy en adelante en las vidas ay Señor en el nombre de Jesús las escamas caen de los ojos los oídos se abren los pies se apresuran al bien hacer tu voluntad la urgencia cae en nuestras vidas ay Señor danos un nuevo pentecostés no solamente por el fuego del Espíritu sino trae la unidad de la iglesia algo grande tiene que pasar llegó el tiempo de obrar llegó el tiempo de obrar Señor llegó el tiempo de obrar obra Señor habla que tus siervos oye aquí estamos dispuestos Señor hacer tu voluntad Señor enseñoría de nuestros corazones te entregamos el corazón la voluntad y los deseos oh Señor tú no dijiste el jueves que tú pides nuestra voluntad para sustituirla por la tuya tú quieres que te demos a la voluntad no para dejarnos sin voluntad sino para darnos la tuya es tiempo de cambiar la voluntad toma mi voluntad dile a Dios toma mi voluntad y dame la tuya dile Señor yo cambio mi voluntad por la tuya quiero tu voluntad en el nombre de Jesús Señor imparte a tu pueblo imparte a tu pueblo imparte a tu pueblo imparte a tu pueblo todo lo que quieras todo lo que sea necesario todo lo que te prepara el camino Señor en el nombre de Jesús yo oro por ti mi hermano mi hermana pido algo grande algo poderoso algo trascendente en tu vida algo que permanezca en tu vida algo que te despierte algo que te levante y esta vez para siempre porque ese es el deseo del corazón de Dios eso es lo que Dios ha hablado hoy y eso es lo que quiero hacer en tu vida y en la nuestra que Dios te bendiga y te de la victoria en Cristo Jesús Aleluya este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga www.elamanecer.org www.elamanecer.org Gracias.